Pronto tendremos nuevo presidente en los Estados Unidos. Siempre ha dicho promesa emitida, promesa guardada para el futuro. Y una de las promesas es precisamente que va a haber deportaciones masivas. Hasta inclusive se contempla la posibilidad de que van a llegar a las casas, los hogares de uno y sacar las personas de sus casas. ¿Qué se puede hacer en esta situación? Primero que nada, no tienes que abrir la puerta. Si no hay un orden de arresto con su nombre en ella, ustedes no tienen por qué abrir su puerta. Número dos, si se encuentran en la calle, los tienen detenidos, guardas silencio. Todo lo que usted abra se puede utilizar en su contra un día estar en corte. Tres, protejan sus derechos, toman videos, grabaciones, todo demostrando que su arresto fue ilegal. Y como último, por supuesto, se buscan a alguien quien los representa aquí de mañana. Recuérdense que soy Eduardo Soto, el abogado que ve soluciones donde otros solo ven problemas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!